Tacos, mariachis, tequila y ya. Y así imaginaba que todos son con sombreros, en el rancho, con tequila. ¿Qué tal? ¿Y cómo fue que decides venir a México? Solamente por vacaciones, o sea, no planeaba estudiar español. Pero cuando vine a México por vacaciones y por el concierto de Red Bunny, yo vine y yo me enamoré de México completamente, de la cultura, de todo. Y dije, quiero aprender español en México. Y se me hace como México tiene muchos colores. O sea, lo ves, es como un arcoíris de todo. ¡Ay, qué bonito! Y ahora, después de eso, cuando llegaste y viste que no teníamos sombreros, ni andábamos en un rancho pisteando y cantando, ¿qué pensaste cuando dijiste, caray, pues no es lo mismo que yo me imaginaba? Pensé, ah, la gente es normal, ¿no? ¡No anda así en caballos! Y ni siquiera sombreros tienen. Jack, ¿qué piensas de los mexicanos? Imagina que todos son nachos y que tienen como más fuego adentro. Sí, eso podría decir de los mexicanos en general. Así, personalidad un poco fuerte, así marcada. Me gusta eso, que son muy cálidos. En dos segundos te pueden sentir como ya eres su amiga de mil años y todo eso. Sí, eso me encanta, de los mexicanos.